El Olimpo te espera, mi señor. Los titanes agitan sus caderas a menores de que el momento de su liberación se acerque a usted. ¡No! ¡Padre! ¡Deseo! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Mátalos! ¡Cuidado, mi señor! ¡Cuidado! ¡Imperión, soy Deseo! ¡Hijo de Zeus! ¡Lucha! ¡Gracias. ¡Mátalos! 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 ¡Vamos! Y peñón ha sido derrotado La humanidad de Pajardo